Dios Amado Agradecido por la obra que hiciste Y vivo agradecido por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Te adoramos Señor, exaltamos tu nombre y te bendecimos Espíritu Santo de Dios Damos la alabanza, la gloria es tuya Señor Amado Y bendecimos en esta preciosa obra Vivo agradecido por la obra que hiciste Y vivo agradecido por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Y ahora te damos las gracias Gracias, gracias Señor Te damos gracias Señor Gracias, gracias Señor Yo soy un milagro, yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Gracias Señor, gracias Y gracias Y gracias Señor Yo soy un milagro, yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy, yo soy, soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Y a su nombre, te bendecimos Señor, aleluya, te exaltamos, tú eres nuestro Dios, aleluya Del polvo salí, y ahí me viste, desde el vientre de mi madre me conociste Y demostraste tu amor y tu bondad, sabiendo, sabiendo que te iba a adorar Y demostraste tu amor y tu bondad, sabiendo, aleluya, sabiendo que te iba a adorar No te importó Señor, aleluya, y no te importó mi vida pasada Los recuerdos, los recuerdos que a mi mente la agobiaba Te adoramos, aleluya, y no te importó mi vida pasada Y los recuerdos que a mi mente la agobiaba Y demostraste tu amor, demostraste tu amor y tu bondad, sabiendo, sabiendo Que te iba a adorar, demostraste tu amor y tu bondad, sabiendo, aleluya, sabiendo Que te iba a adorar Y hoy quiero buscar al consolador, aquel que Jesús dejó cuando se marchó Y hoy quiero buscar al consolador, aquel que Jesús dejó cuando se marchó Debajo, debajo de tus alas, debajo de tus alas, debajo de tus alas, yo quiero estar Y con tu mano, y de tu mano Dios, poder andar Te adoramos, aleluya, y hoy quiero buscar al consolador, si tu lo has conquistado, búscalo Aquel que Jesús dejó cuando se marchó, aleluya, y hoy quiero buscar al consolador Buscaré que Él está ahí, aleluya, Él está a tu lado, búscalo que Él está ahí, búscalo, búscalo Y hoy quiero buscar al consolador, aquel que Jesús dejó, aquel que Jesús dejó Cuando se marchó, Él dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga un consolador, aleluya El cual estará con usted hasta el fin de los días, ahora a veces nosotros lo contristamos Ahora es el tiempo de volverse a Él, aleluya, es el tiempo de volverse a Él, aleluya Búscalo, búscalo, Él está ahí, Él está esperando que tú doblegues tu corazón delante de su presencia Él está ahí, Él está a tu lado, ahora, aleluya, búscalo que Él está ahí a su nombre Y hoy quiero buscar al consolador, aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Sí, Señor, hoy quiero buscar al consolador, aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Y con todo mi corazón, te amo, mi Dios Y nada en esta vida, ni la muerte me apartará, de tu gran amor Sí, Señor, aleluya Y de los pies a la cabeza, mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece, ayúdame a ser tu voluntad, mi papito Dios Dios, de los pies a la cabeza, mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece, ayúdame a ser tu voluntad, mi papito Dios Y caminando con el Espíritu Santo, te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo todos juntos vamos a danzar Y yo no tengo miedo a nada, pues yo contigo estoy Y con tus manos llenas de amor, me sostienes cada día, Señor Me sostienes cada día, Señor Y a su nombre Él vive, aleluya Y cantaré yo a Jehová Y su nombre exaltaré Adoraré Aquel que su vida dio por mí Y cantaré yo a Jehová Y su nombre exaltaré Adoraré Aquel que su vida dio por mí Yo cantaré Yo saltaré Yo saltaré En medio de su pueblo Su gloria veré Yo cantaré Yo saltaré En tu presencia Hoy yo me gozaré Quiero cantar Quiero saltar Quiero correr Quiero danzar En tu presencia Hoy quiero yo estar Quiero cantar Quiero saltar Quiero correr Y disfrutar En tu presencia Hoy quiero yo estar Y hay una unción Que está cayendo Hay una unción De Señor que está viniendo Hay una unción Que está cayendo Hay una unción Y de Señor que está viniendo Hoy aquí Yo lo siento Hoy aquí Yo lo siento Está viniendo Hoy aquí Tu gloria veré A su nombre Cantaré Yo a Jehová Y su nombre exaltaré Adoraré Adoraré Aquel que su vida dio por mí Y cantaré Yo a Jehová Y su nombre exaltaré Adoraré A aquel que su vida dio por mí Yo cantaré Yo cantaré Yo saltaré Yo saltaré En tu presencia Hoy yo me gozaré Yo cantaré Yo saltaré Yo saltaré Saltaré En medio de tu pueblo Tu gloria veré Se viene la unción Se viene la unción Se viene la unción Se viene la unción Y hay una unción Que está cayendo Hay una unción Del Señor que está viniendo Hay una unción Que está cayendo Hay una unción Del Señor Del Señor que está viniendo Hay una unción Unción que está cayendo, hay una unción del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, aleluya, hay una unción que está cayendo, hay una unción del Señor, está viniendo, aleluya, a su nombre. Y llegó el tiempo de creer, en su palabra lo escribió, y que derramaría de su poder, y que derramaría de su poder. Que derramaría de su poder, y en los postreros tiempo, su gloria veré. Que derramaría de su poder, y en los postreros tiempo, su gloria veré. Llegó el tiempo, llegó el tiempo de creer, su palabra dice, que los que no creyeran, aleluya, por lo que han visto, correrán por los hechos, aleluya, a su nombre sea la gloria que derramaría. Que derramaría, se viene el tiempo, aleluya, del Espíritu Santo, para los que creen en su nombre, todas las cosas, aleluya, le ayudarán a bien a su nombre, viene el Espíritu Santo. Que derramaría de su poder, y en los postreros tiempo, su gloria veré. Que derramaría de su poder, y en los postreros tiempo, su gloria veré. Y hay una unción, que está cayendo, hay una unción del Señor, del Señor, que está viniendo. Hoy aquí, hoy aquí, hoy aquí, su gloria, tu gloria veré. Yo tengo un Dios, poderoso, los cielos y la tierra, su creación, ese es nuestro Dios. Yo tengo un Dios poderoso, los cielos y la tierra, su creación, y declaramos su poder aquí cayendo. Declaramos, declaramos que su unción está viniendo hoy, y declaramos su poder aquí cayendo, y declaramos que su unción está viniendo hoy. Algo está cayendo aquí, yo lo siento sobre mí, de la cabeza a los pies me está envolviendo, y algo está cayendo aquí. Yo lo siento sobre mí, de la cabeza a los pies me está envolviendo, y algo está cayendo aquí. Yo lo siento sobre mí, de la cabeza a los pies me está envolviendo, aleluya. Siento tu abrazo, tu presencia en este lugar, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, aleluya. El Dios que tenemos es poderoso, aleluya. Yo tengo un Dios, y poderoso, los cielos y la tierra, su creación. Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, y poderoso, los cielos y la tierra, su creación. Declaramos su poder, y declaramos su poder aquí cayendo, y declaramos que su unción está viniendo. Y declaramos su poder aquí cayendo Declaramos y declaramos que su unción está viniendo Y algo está cayendo aquí, yo lo siento sobre mí De la cabeza a los pies me está envolviendo Y algo está cayendo aquí, yo lo siento, lo siento sobre mí De la cabeza a los pies me está envolviendo a su nombre Se viene el abrazo del Espíritu Santo, aleluya Él nos dijo que en estos tiempos, en estos tiempos El Espíritu Santo se llamaría sobre toda carne Pero viene con una manera sobrenatural Él me lo dijo, yo voy con un abrazo Un abrazo para todo aquel que esté frío, tibio Yo, yo lo voy a meter al fuego Porque viene el abrazo del Espíritu Santo De una manera sobrenatural Viene el abrazo del Espíritu Santo Con fuego, viene lo sobrenatural, aleluya Del Espíritu Santo llegó el tiempo, llegó el tiempo, aleluya A su nombre, necesito un abrazo del Espíritu Santo Con sanidad, con libertad Necesito un abrazo del Espíritu Santo Con sanidad, con libertad Y Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y dame un abrazo del Espíritu Santo, aleluya Necesito un abrazo del Espíritu Santo Necesito un abrazo, cada día te necesitamos, aleluya De tu Espíritu Santo, aleluya Sentimos tu presencia, tu calor en este lugar Se viene, se viene, se viene con fuerza, aleluya Necesito un abrazo del Espíritu Santo Necesito un abrazo del Espíritu Santo Con sanidad, con libertad Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Y dame un abrazo, Espíritu Santo Llegó ese abrazo, aleluya, a su nombre Estoy sintiendo, algo en mi cuerpo Es como un fuego, que está cayendo Estoy sintiendo, algo en mi cuerpo Tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, me está llenando Estoy sintiendo, algo en mi cuerpo Es como un fuego, que está cayendo Aquí se está moviendo, aquí se está moviendo Aquí se está moviendo, aquí se está moviendo Aquí se está moviendo, aquí se está moviendo Aquí se está moviendo, yo lo siento Aquí se está moviendo, el Santo de Israel Aquí está, aquí se está moviendo Viene, 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 viene Y siente Espíritu Santo, que está cayendo Está llenando, está sanando Está libertando, como te llena con poder Y siente Espíritu Santo, que está cayendo Y siente Espíritu Santo, que está cayendo Está llenando, está sanando Está libertando, como te llena con poder Y siente Espíritu Santo, como te llena con poder Y ahí cayó, 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 cayó La gloria de Dios, cayó, 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 cayó La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Ahí cayó, ahí cayó, el poder de Dios Descendió, 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 descendió Descendió, descendió, descendió y descendió Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Como río de agua viva, como río de agua viva Como río de agua viva, que fluya Como río de agua viva Descendió Yo siento el poder del cielo Yo siento el poder de Dios Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi corazón también Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi corazón también Juego de Dios, juego de Dios Juego me te costé Juego me te costé Y se viene el abrazo Se viene el abrazo Se viene el abrazo del Espíritu Santo, se viene el abrazo, se viene el abrazo, se viene el abrazo del Espíritu Santo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aleluya, te está abrazando, yo lo siento, el Espíritu Santo está abrazando, está abrazando, ahora, 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 yo lo siento, ahí te abraza, siéntelo, 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 aleluya, te está abrazando, yo siento ese abrazo, llegó, 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 aleluya. Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Ahora estás tocando, ahí te estás llenando Ahí te está tocando, ahí te está llenando Déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te toque, déjalo que te llene Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ay, Roma, Surere, Berebe, Quema Un Ramazúquite, Rimirime, Quendá, Rabazó, Calaya Espíritu Santo de Dios, yo siento tu presencia Aquí está tu presencia, aleluya Alábele que Él vive, alábele que Él vive Este es el tiempo, este es el tiempo que Él lo había prometido Que se derramaría sobre toda carne, aleluya Llegó, 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 está aquí, está aquí, aleluya Oh, te adoramos, aleluya Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe más, recibe más, recibe más, recibe más Ahora, 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 ahora Ahí está el Espíritu Santo, está libertando, yo siento esa presencia, oh, se mueve en medio del pueblo, ahí está. Uy, a ramazú que el terreno me quema, Espíritu Santo con fuego, ahí está libertando. Suelta, 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 fuego, 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 fuego. Fuego, 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 La nube de Jehová Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó en este lugar Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó en este lugar Ahí la nube de Jehová La nube de Jehová, la nube de Jehová Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Está abrazando, está llenando el Espíritu Santo Está abrazando, está llenando el Espíritu Santo Se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Y yo sí soy Pentecostés, ahora Juego Pentecostés Y ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi corazón también Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en mi corazón también Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Satura, satura, satura Espíritu Santo Bautiza, bautiza, bautiza Espíritu Santo Con fuego, 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 fuego ¡A su nombre! ¡El vieja de lujo! Yo quiero levantar aquí mis manos, maravilloso, maravilloso que es tú Milagroso Señor, llena y llena este lugar Con tu presencia a descender tu poder A descender tu poder a los que estamos aquí, aleluya Yo creo en ti, Jesús En lo que harás, en lo que harás En mí, yo creo en ti, aleluya Yo creo en ti, Jesús En lo que harás, en lo que harás En mí, en mí En mí, en mí, aleluya En mí, recibe, recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe, recibe la honra Tú eres precioso Hijo de Dios Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe, recibe la honra Tú eres precioso Hijo de Dios Hoy, quiero levantar a ti, mis manos Aleluya Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor, llena y llena este lugar Con tu presencia A descender tu poder A descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo, creo en ti Jesús En lo que harás, aleluya En lo que harás En mí Yo creo, creo en ti Y creo en ti Jesús Es lo que harás, Padre Lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe, recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe la gloria Recibe la honra Tú eres precioso Hijo de Dios Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la honra Hoy Tú eres precioso Hijo de Dios Te adoramos Te adoramos, Señor Te bendecimos hoy Tú eres precioso Hijo de Dios Te damos gracia Aleluya Tú lo prometiste, Señor En este tiempo Te iba a levantar Aleluya Hombre y mujer Es guerrera Aleluya Es tu palabra En tu voluntad, Señor Te doy gracias, papito lindo Por cada alabanza Inspirada por tu Espíritu Santo Dios amado Solo Aleluya Creyendo que va a ser de bendición Para todo aquel que lo escuche Señor amado En el nombre de Jesús Te damos gracia Y te bendecimos Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Tú eres nuestro guardador Nuestro ayudador Aleluya Nuestro consolador Padre amado Te bendecimos Te exaltamos En todo tiempo Aleluya Te damos gracia Papito lindo A su nombre Sea la gloria Aleluya Te damos gloria Y honra Papito lindo Aleluya Aleluya Yo quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar Con tu presencia A descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Eso En lo que harás En lo que harás En mí Yo creo en ti Jesús Señor en lo que harás En lo que harás En mí Creo que usted cierra sus ojos Aleluya Cierra sus ojos Junto conmigo Amas y decirle al Señor Quiero levantar A ti mis manos Papito lindo Yo quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Miragroso Señor Y llena este lugar Con tu presencia Para descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti En lo que harás En lo que harás En lo que harás En mí, en mí, en mí, en mí. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, tú eres precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, tú eres precioso Hijo de Dios. Su nombre sea la gloria.